Hola, Namaste. Mi nombre es Padre Yusin. En el video de hoy vamos a hablar sobre Pranayama. Si recordáis, en el último video habíamos hablado sobre Astanga Yoga. ¿Qué significaba Astanga Yoga? Dentro de 8 pasos de Astanga Yoga había uno que se llamaba Pranayama. ¿Qué significa Pranayama? Pranayama está hecho con dos palabras. Pranayama, que también perviene del sánscrito. ¿Qué significa Pranayama? Es la energía vital, lo que mantiene vivo a nosotros. Y aparte de nosotros, cualquier ser vivo que está en esta tierra siempre necesita energía Prana. El Prana es aquella energía que necesitamos continuamente, desde que nacimos hasta que moremos. Si normalmente día a día respiramos nosotros, pero respiramos sin pensar. Pero cuando pensamos y controlamos nuestra respiración, eso ya considera Pranayama. Controlar nuestra respiración y enfocar un poquito, eso ya considera Pranayama. Y más a más, Pranayama tiene cuatro pasos. Cuatro tipos de actividad que vamos a hacer dentro de Pranayama. Aparte de esto, hay varios ejercicios que cada uno tiene un distinto método de hacerlo. Y son muy fáciles, no es nada difícil. Y puede hacer cualquier persona, desde un niño hasta una persona mayor. Pero no hay ningún problema para hacerlo. Porque son muy fáciles de hacer. ¿Cuáles son cuatro pasos de Pranayama? Pues inhalar, exhalar, retención interna y retención externa. Son cuatro tipos de respiración que vamos a hacer en siguientes videos también. Así que la Pranayama es la única energía que, aparte de esto, voy a explicar que el maestro Patanili le sacó adelante la Pranayama hacia el mundo. Antiguamente en India, Pranayama solo hacían gente, maestros grandes, yogis grandes, que querían llegar hacia el camino de meditación. Para conseguir el camino de meditación, pues usaban mucho Pranayama. Pero hoy en día, me parece que en India también se hablan los grandes maestros de yoga, que necesitamos hacer Pranayama. Porque alrededor nuestro cada vez hay tantos problemas. Y mente, pues cuando estamos rodeados de problemas y no vemos ninguna salida. Y salida tenemos hacia adentro. En la Pranayama. Si hacemos continuamente Pranayama, ya veréis que la dar a cuenta es la única salida. Digamos que un medicamento puede curar un día o dos días. Pero Pranayama te cura ya para siempre. Y es algo que está dentro. Lo único que hay que descubrir un poquito y sacar hacia afuera. Una vez que descubrimos un poquito y continuamente hacemos Pranayama, ya daréis cuenta que Pranayama tiene mucho beneficio. Pranayama siempre será la persona positiva. Una vez que consigamos descubrir la energía de Prana, ya veréis que vais a notar un mente muy distinto. Cuando la mente tiene mucho poder y mucha positividad, aunque venga un problema, ya se tratará de otra manera. Por eso Maestro Pataneli había hablado de Pranayama. El Pranayama tenemos que hacer cada día. Así que en el siguiente vídeo vamos a hablar del primer ejercicio de Pranayama, que se llama Vastriga. Es muy fácil de hacerlo. Ya digo que cualquier persona, cualquier edad, le podrán hacer. Que no es ningún difícil. No es nada difícil. Así que nos vemos pronto explicándolo sobre Vastriga, que es el primer ejercicio de Pranayama. Y la única cosa que digo, por favor, que compartir este vídeo y suscribir al canal, que dentro de poco iríamos poniendo un poquito más enfoco sobre Pranayama y todos los ejercicios. Iríamos poniendo todos los vídeos. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Hacer yoga. Cuidar mucho. Eso es muy importante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.